De noche a veces no puedes salir porque en las esquinas ya te están esperando para que te salten. Dicho por los afectados, toda la calle 33 de la colonia 10 de mayo en escárcega se encuentran en penumbra. Tres escuelas cercas, de noche está apagado. Los muchachos que salen del colegio, que viven de este lado, de la escuela particular, cruzan de aquel lado por donde está la vía del tren, todo está apagado. Entonces pues hasta para nuestros hijos que andan a las 6, 7 de la noche, 9 de la noche, si hay delincuencia. Vecinos del lugar manifiestan que hace un año las luminarias fueron reparadas en su totalidad, pero no pasó mucho tiempo en que nuevamente se dañaron. A decir de las calles, estas no están en su mejor época. Esta calle la arreglaron, la taparon así como está porque abajo viene el drenaje y si no la tapan el drenaje se echaba a perder. Pero pues no sé qué es lo que piensa nuestro municipio. Familias de la colonia 10 de mayo alzan la voz para que las autoridades los escuchen y les den pronta solución a sus problemas. Informo para quien corresponda, Sheika Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!